Cuenta el libro de la sabiduría que hadas, faunos y un gran mago llegaron hace cientos de años de entre las estrellas. Cuenta también que el origen de la magia se encuentra en el único lugar donde todo es posible, el circo mágico. Descubre del 8 al 10 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, de Santiago de Compostela, el espectáculo más visto de la última Navidad en Madrid. Y recuerda, aquellos que creen en la magia siempre la encuentran.